Gracias por seguir con nosotros en Compartiendo con Vos. Siempre es un placer recibir a parte de la familia de RH Médica Nicaragua cuando nos trae estas noticias. Para toda la familia, el día de hoy los consentidos son los chiquititos de la casa. Estamos hablando entre las edades de 1 a 13 años, hablando del producto en Terex Kids. Así que usted el día de hoy puede hacer todas las preguntas que requiera, que usted desea, la nutricionista Indira Pérez, porque estaremos hablando sobre este suplemento nutricional que es excelente para todos los niños y niñas. Indira, gracias por acompañarnos. Realmente una buena opción que tenemos los papás también para poder incluir la alimentación del niño o de la niña. Buenos días, ¿verdad? Fíjate que el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo esta gran fórmula, ¿verdad? Este gran suplemento nutricional que es el Terex Kids. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver las presentaciones que tienen son de 450. En este caso, el Terex Kids, en este caso, viene siendo un suplemento nutricional. Cuando nosotros hablamos de un suplemento, es que hacemos un complemento con respecto a la alimentación. ¿Qué beneficios nos puede aportar, en este caso, Terex Kids? Uno, viene siendo que tiene o cumple con todos los requerimientos nutricionales que de verdad debe cumplir un suplemento. Dos, que contiene carbohidratos, proteínas, lípidos, que vienen siendo nuestras grasas, proteínas, que te mencionaba, que vienen alcanzando alrededor de 7 gramos de proteína por las tomas que se mencionan. ¿Qué es lo que puede contener el Terex Kids cuando le das a tu pequeño, en este caso, la formulación o el suplemento, viene siendo que contiene DHA omega 3, que te viene funcionando para la vista y para el cerebro? En este caso, cuando, no sé si en algún dado caso, vemos que no tiene el aprendizaje adecuado. Y a veces las mamás como que le decimos al pequeño, ah, ¿por qué me salís mal en clase? ¿Por qué no ponés atención? Entonces, eso significa porque no cumplimos los requerimientos nutricionales que en realidad puede tener este pequeño. Entonces, el Terex nos ayuda con el omega 3 y el DHA, para comenzar, ¿verdad? Contiene prebióticos, probióticos y tienen fibras, que en este caso nos ayudan mucho, porque en etapas de 1 a 13 años que está indicado, en este caso el Terex Kids, vemos que recurrentemente el niño padece de problemas, de alergia, de problemas respiratorios. Entonces, él nos ayuda mucho a ayudar, en este caso, a la flora intestinal. Quiero decirle a nuestra audiencia que vamos a poner números en pantalla para que usted pueda realizar cualquier consulta. La doctora Indira Pérez, quien es nutricionista, tenemos muchas dudas las mamás en este sentido y qué bueno que exista en Terex Kids. ¿Sabes por qué, Indira? Porque a veces los niños cuando pasan por ciertas afecciones, no quieren comer, adelgazan, y nos preocupa cuando les ofrecemos alimentos y no los quieren probar. Y esta es una buena alternativa para poder ofrecerle al niño o a la niña. Así es. Entonces, una de las maneras en que se puede utilizar es que, por ejemplo, primero tenemos que saber cuál es el peso que en realidad tiene que tener el niño. Una de las cosas, por ejemplo, si está en bajo peso, se puede hacer indicaciones de dos a tres tomas. Entonces, lo podemos utilizar entre meriendas, que puede ser la formulación que se ocupa, dos copitas que trae normalmente más 185 ml, que viene siendo como un vaso normal que nosotros utilizamos, lo mezclamos y se lo vamos dando al pequeño. Fíjate que una de las maneras muy interactivas para mí y para el niño es que podemos ayudarnos a la hora de la preparación. Yo pongo a mi pequeño, hacer la preparación, lo hago y lo podemos hacer como frozen. Y al niño le gusta como un poco más porque no es como, que podemos decir el agua de la paja, como un poco menos frío. En este caso, lo podemos hacer con un poquito de hielo y él lo siente como, se podría sentirse como un batido bastante helado. Las veces o la frecuencia en que le podemos también dar interés, y lo otro que yo te mencionaba es que a veces las mamás, cuando se trata de fórmulas o la cantidad de las cucharadas que hay que agregarle al vaso de agua, ¿cómo debe de ser? Porque yo creo que a veces le echamos menos o más. Sí, por eso te menciono, lo más recomendable son dos copas más los 185 que te mencionaba que es un vaso normal que tenemos en casa, que podemos tenerlo, lo batimos y ya tenemos nuestra formulación. Tiene grandes cantidades de hierro. Recordemos que en este momento los niños a veces, muchas veces sucede que cuando hacemos exámenes de laboratorio a estos pequeños salen con problemas de la hemoglobina un poco baja, que en este caso puede ser que tengan un poco de anemia. El interés KIDS obviamente te ayuda con los requerimientos nutricionales que debe ser el hierro. Contiene vitamina D y calcio. La vitamina D es la que te ayuda como la absorción del calcio. Entonces, puedes tener o consumir mucha cantidad de calcio, en este caso por medicaciones, pero si no tienes el complemento de la vitamina D, no se hace la absorción. Entonces, tiene lo que viene a decir la carnitina y la taurina que te ayuda también al crecimiento cerebral y de igual manera al crecimiento óseo de nuestros pequeños. Hemos tenido varias llamadas por ahí, pero me dicen que se están cayendo porque hay mucha saturación, pero pueden intentar de nuevo porque la doctora puede responder a muchas dudas. A veces las mamás en casa, cuando estamos con el niño y la niña, yo mencionaba que nos preocupa que no comen, pero esto tiene muchas proteínas, es un suplemento nutricional excelente. Pero, ¿cuáles son esas preguntas frecuentes que pregunta la mamá o el papá cuando van a la consulta en la parte nutricional? Sí, las preguntas que normalmente pueden tener acerca de la suplementación es cuántas veces se puede consumir o en qué momento el niño debe consumir. O, por ejemplo, un teléodiente. ¿Por qué yo debo de darle a mi pequeño enteres kits? Uno, como mencionabas vos, la falta de apetito. Si nosotros vemos que a ese niño yo le doy el plato de comida y tal vez dejó una parte y no está consumiendo lo que en realidad debe consumir, obviamente el suplemento me ayuda a reforzar y sabemos que no baja de peso y estoy cumpliendo con los requerimientos nutricionales. Él contiene alrededor de 28 vitaminas y minerales. Entonces, bien te funciona para ayudarle al sistema inmunológico al niño. Si el pequeño está haciendo deporte, te funciona. Como mencionábamos, si viene de un proceso, de un proceso en este caso de que tuvo diarrea, un problema respiratorio, también te funciona. En realidad, para mí, es una de las cosas que debe estar siempre en la listita de compra, en este caso, toda mamá, ¿verdad? En este caso, él te funciona para siete raciones, o sea, que tenés para bastante tiempo para que el bebé pueda consumirlo. Te comento que lo podés encontrar en cualquier punto de venta, por ejemplo, en la farmacia, en cualquier tipo de farmacia, en los supermercados. Entonces, solo es que vas, lo buscas y haces tu preparación. Inclusive, te menciono esto, yo tengo una pequeña de cinco añitos y en muchas ocasiones la he puesto porque a veces solo quieren comer algunos ciertos alimentos, pero para ayudar, como te mencionaba, la complementación de la fórmula o del suplemento. Entonces, te ayuda mucho y vos venís y decís, ok, yo le hago un panqueque y para que ella no lo vea, tal vez como sea muy aburrido, a veces como el líquido, yo lo hago, como le pongo una copita del Enteres Kids y lo pongo en el panqueque. Entonces, ya ahí estoy cumpliendo con los requerimientos nutricionales de mi pequeño. Sí, vuelvo a repetir, me dicen que igual están llamando, pero resulta que cuando ya se contesta, la llamada se corta. Insista, por favor, para poder tomar la llamada, es importante que usted igual le haga la consulta a la doctora porque en este momento hay que aprovechar cuando tenemos excelentes productos como Enteres Kids y también cuando tenemos a un especialista como la doctora Indira Pérez en temas de nutrición y a veces cuando tenemos hijos entre 1 a 13 años sabemos que no es fácil, sobre todo la alimentación, esos suplementos, cómo complementar también el desayuno, el almuerzo y la cena, pero tenemos una buena alternativa Indira con este producto. Fíjate que mencionabas algo muy importante, el factor tiempo es algo que en realidad y más ahora nos está consumiendo, ¿verdad? El tiempo se va súper rápido y entonces, por ejemplo, le hago desayuno a mi pequeña, pero a veces se nos olvida hacer merienda. Entonces, algo mucho fácil, sencillo, hago la formulación, le doy y no tengo problema. Inclusive, si algunos pequeños van a la escuela, entonces, yo le puedo poner la formulación y yo sé que en realidad está cumpliendo con los requerimientos nutricionales. Uno, dos, en este caso, sí, tal vez mamá sale fuera y hay alguien que la esté cuidando y a veces es como, ok, dale una merienda, ayúdame con eso, pero entonces prefiero más decir, ok, dale esto y sé que en realidad estoy ayudando mucho a mi pequeño. Baja la incidencia de problemas respiratorios, de problemas con respecto a diarreas, que es normal en esa etapa de uno a trece años. Recordemos que el suplemento no funciona para reforzar el sistema inmunológico de uno a trece años. Excelente, y los beneficios que ya estabas mencionando. Y te menciono, no tiene contraindicación si tenemos un problema, un pacientito que tiene... Tenemos una, disculpa, tenemos una llamada, bueno, ya pudimos lograr la llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Habla con Julio Pérez. Bienvenido. Gracias, licenciada. Una pregunta para la doctora, ¿la dosis que se tiene que dar es la misma para los bebés que hasta el niño de doce o trece años, qué indica ella? Fíjate que en este caso para mayores puedes darlo alrededor de dos tomas, porque recordemos que en este caso si estás menos, o sea, como menor de cinco años, recordemos que las cantidades de calorías son menos, pero cuando estamos en la etapa de doce, trece, los chiquitos hacen como mayor cantidad de ejercicio, queman mucho más calorías, entonces, te recomiendo más dos tiempos, o sea, meriendas que pueden ser una toma en la mañana y otra toma en la tarde y no hay ningún problema acerca de eso. Recordemos, sí que necesitamos saber en realidad el peso del paciente para así también hacer un mejor cálculo, pero como recomendación es eso. Sí, eso es lo que te iba a agregar, que mencionaste al inicio que tiene que ver muchísimo con el peso del niño o la niña para poder también indicar. Porque en este caso si el bebé o nuestro paciente está en bajo peso, podemos hacer tres tomas, no hay ningún problema. Y lo que te estaba mencionando, algo muy muy importante es que si tenemos un pacientito que es intolerante a la lactosa, no tenemos que tener ningún problema al consumir el producto. Si tenemos un paciente que es alérgico al gluten, tampoco. Así que no hay excusa a la hora de consumirlo, no hay ningún problema con respecto a eso. Excelente, Indira, quiero ofrecer disculpas porque sabemos que están llamando y tenemos saturadas las líneas, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo y no sé qué es lo que está pasando con las llamadas, pero bueno, a lo mejor en la próxima edición podemos lograr responder a todas sus inquietudes. Quiero agradecer a toda la familia de RH Médica igual por traernos siempre esta excelente información y si usted quiere igual preguntar, hacer alguna consulta, lo puede hacer a través de las redes sociales, aparecen como en Terex en Nicaragua y quiero agradecer nuevamente a la doctora Indira Pérez quien es nutricionista. Gracias por habernos acompañado. A ustedes, a ustedes. El día de hoy aprendí muchísimo, aprendí muchísimo y hay que cuidar a nuestros niños y niñas, este es un excelente suplemento nutricional, hay que probarlo, pueden encontrarlo también en farmacias de nuestro país Indira para que puedan probarlo. Gracias nuevamente por habernos acompañado, de esta manera hacemos una pausa comercial, volvemos con más.